Santo Evangelio de hoy, domingo 7 de noviembre de 2021 Primera lectura Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días, el profeta Elías tomó el camino de Zarepta y al llegar a la entrada del pueblo, encontró una viuda recogiendo leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme para beber un poco de agua en un jarro. Mientras iba a buscarla, Elías le gritó, por favor, tráeme también un pedazo de pan. Ella le respondió, te lo aseguro, por la vida del Señor tu Dios, pan no tengo y lo que me queda en casa es un puñado de harina y un poco de aceite. Estaba recogiendo un poco de leña para ir a hacer pan para mí y para mi hijo. Comeremos y después nos moriremos. Elías le dijo, no te angusties, ve a preparar lo que has dicho, pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, el Dios de Israel, en tu casa no faltarán la harina ni el aceite, hasta el día en que el Señor mande la lluvia a esta tierra. Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y él y la viuda con su hijo tuvieron comida para varios días. Así, como lo había dicho el Señor por boca de Elías, no faltaron en la casa la harina ni el aceite. Palabra de Dios Salmo responsorial Alaba, alma mía, al Señor El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, y da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Alaba, alma mía, al Señor Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Tu Dios, Sion, de edad en edad Alaba, alma mía, al Señor Segunda lectura Lectura de la carta a los hebreos Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, Intercediendo por nosotros Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena Si hubiese sido así tendría que haber padecido muchas veces desde el principio del mundo De hecho, Él se ha manifestado una sola vez Al final de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio De la misma manera Cristo se ha ofrecido una sola vez para quitar los pecados de todos La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado a los que lo esperan para salvarlos Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Enseñando en Jerusalén Decía Jesús a la multitud Cuidado con los escribas Les encanta pasearse con traje de ceremonia y que les hagan reverencias en las calles Buscan el sitio de preferencia en las sinagogas y luego de honor en los banquetes Esa gente que devora los bienes de las viudas Y solo por aparentar hace largas oraciones Recibirá un castigo más severo Y sentado frente al lugar donde se echaban las limonas para el templo observaba como la gente iba echando las monedas Había muchos ricos que daban grandes limosnas En esas llegó una viuda pobre y echó dos moneditas Es decir, ni el cincuentavo de un jornal Entonces llamó Jesús a sus discípulos y les dijo Yo les aseguro esta viuda pobre ha dado para el templo más que esos otros porque los demás dieron una parte de lo que les sobra Pero ella, en su pobreza dio todo lo que tenía toda su fortuna Palabra del Señor Espíritu Santo ilumina esta oración para que no la convierta en un momento de vanidad autocomplacencia o en un ritual sin sentido Como acostumbraban los fariseos Dame la fortaleza para saber desprenderme de lo que me impide crecer en el amor Llegamos al final de esta novena semana del tiempo durante el año Hoy, San Marcos nos presenta en primer lugar una crítica del Señor a los escribas y en segundo lugar un ejemplo a imitar Primero, Jesús enseña a sus discípulos que no sean como los escribas que solo buscan aparentar delante de todos Solo buscan con ansias el reconocimiento de los demás Es decir asientos especiales saludos especiales reverencias especiales ropajes especiales Pero ellos solo aparentan ser personas religiosas porque en lo profundo no lo son roban roban a las viudas y fingen hacer oraciones que solo son apariencia y falsedad En segundo lugar Jesús sigue con su enseñanza dando un ejemplo de verdadera santidad a sus discípulos aprovechando lo que ven el patio de las mujeres del templo de Jerusalén Mientras muchas personas dan grandes sumas de dinero como ofrenda al templo del Señor solo lo hacen para aparentar porque dan lo que les sobra En cambio la viuda pobre la más desprotegida solamente da dos monedas todo lo que tenía para vivir Ella lo da porque ha descubierto que solo el Señor puede llenar su corazón y su vida y lo material no importa Es lo que Jesús quiere que sus discípulos aprendan Son sencillas y sugerentes las dos escenas paralelas que escuchamos hoy La viuda de Zarepta que ayuda a Elías y la viuda del templo que echa unas monedas para el culto a Dios La de Zarepta pagana tiene doble mérito en fiarse del profeta y de su Dios pero le da todo lo que pide que es también todo lo que ella tiene para su sustento y el de su hijo y ve premiada su generosidad por Dios con razón la alaba a Jesús en su primera homilía a Nazaret provocando por cierto las iras de sus paisanos porque alababa la fe de una pagana La viuda del templo también es pobre pero se acerca a los encargados de las limonas y lo entrega todo es decir todo lo que tiene dos monedas para contribuir al culto de Dios Jesús la alaba no alaba la pobreza sino que alaba la generosidad y deja en evidencia a los que acaba de nombrar los escribas orgullosos Marcos describe el episodio para que las generaciones siguientes admiren el gesto de aquella mujer y lo emitemos la enseñanza que nos deja el santo evangelio de hoy es un llamado a la generosidad un llamado a compartir lo que tenemos con nuestros amigos más necesitados y sobre todo a dar sin esperar nada a cambio Señor Jesús dame tu gracia para transformar mi espíritu en la generosidad para vivir en una constante preocupación por tus intereses y por las necesidades de los demás que incrementen mis actos de servicio y caridad sin buscar nunca ventajas personales ni llamadas de atención Amén Padre nuestro que estás en los cielos te doy gracias hoy día como todos los días por permitirme ver un nuevo amanecer por darme salud fuerzas y esperanzas para levantarme y enfrentar al mundo te doy gracias por el desayuno con que me alimento te doy gracias por los seres queridos que tengo por despertarme y tener una cama y un techo gracias por todos estos regalos que me has otorgado y bendíceme para que nunca me falte nada estoy Padre eternamente agradecido porque cada día representa una nueva oportunidad que tú me das y espero tu guía para aprovecharlo y servirte Amén el abend Gracias por ver el video